Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. En medio de las tensiones mundiales, la adopción criptográfica sigue marchando hacia adelante. En las noticias de hoy, McDonald's cierra 850 restaurantes en Rusia. Binance lanza una nueva plataforma de pagos. Cartesi se renombra como Blockchain OS. El intercambio criptográfico FTX se expande a Europa. La red inmutable alcanza una valoración de 2.5 mil millones de dólares. Cardano espera con ansia el 17 de marzo. Coinbiz bloquea 25 mil direcciones criptográficas rusas. Al momento de grabar este video, XRP se cotiza a 72 centavos. Mirando el gráfico de cuatro horas, encontramos que XRP se vio afectado por una tendencia bajista persistente a partir de febrero. A pesar de tocar la línea superior, el precio de XRP no ha logrado abrirse paso. Actualmente, 70 centavos es el nivel de soporte clave para XRP. Y en caso de que se mantenga, 75 centavos es el primer nivel a superar, seguido de 80 centavos y 85 centavos en el camino hacia arriba. Para el escenario bajista, 67 centavos es un nivel clave, seguido de 65 centavos y 63 centavos. Por ahora esperamos que el precio continúe en este rango durante las próximas 24 horas. McDonald, citando el sufrimiento humano innecesario que se desarrolla en Ucrania, anunció que cerrará temporalmente 850 ubicaciones en Rusia. El director ejecutivo, Chris Kemsinski, escribió en una carta a los franquiciados y empleados que la cadena cesará todas las operaciones en Rusia. Sin embargo, seguirá pagando a sus 62 mil empleados rusos. También dijo que McDonald está pagando los salarios completos de los empleados ucranianos y ha donado 5 millones de dólares a su fondo de asistencia para empleados. La compañía también está monitoreando la situación humanitaria. Binance lanza plataforma de pagos de fiat a criptomonedas Binance ha anunciado que está lanzando su propia plataforma de pagos de fiat a cripto, que está diseñada para conectar empresas, comerciantes y millones de usuarios con el mundo de las criptomonedas y la cadena de bloques. El nuevo servicio conocido como Bifinity tiene como objetivo ayudar a las empresas a prepararse para las criptomonedas, colocándolas en una posición en la que podrán aceptar activos digitales como método de pago. Bifinity admite más de 50 criptomonedas junto con las principales redes tradicionales que ofrecen Visa y MasterCard. Bifinity también promete ofrecer procesamiento de pagos de bajo costo para los comerciantes. Con el lanzamiento de Bifinity, Binance tiene como objetivo acelerar la adopción masiva de criptografía. Nueva actualización de Theta Según el equipo de Theta, una actualización obligatoria, que es el Theta P3.3, se activará el 14 de marzo del 2022. Esta versión reduce el umbral de participación de validadores para permitir que más nodos participen en el protocolo de consenso. Los requisitos de nodo de validación se reducirán de 200 millones de tokens Theta a 200 mil, lo que permitirá que haya más participantes en la red. Cartesi se renombra como Blockchain Oz. Cartesi es una plataforma de computación descentralizada, fuera de la cadena. Permite a los desarrolladores codificar contratos inteligentes utilizando el sistema operativo de Linux. Fue concebido como un mercado de inteligencia artificial sin confianza para científicos de datos. Preservando la descentralización, la seguridad de la cadena de bloques, sin embargo libre de problemas de escalabilidad. Cartesi está renombrando su sistema operativo Linux a la cadena de bloques Oz. Ahora se puede programar aplicaciones de cadena de bloques en Linux. Oz es un catalizador para el empoderamiento que brinda al público las posibilidades de la cadena de bloques. Este enfoque revolucionario sirve como trampolín para que el próximo millón de desarrolladores se unan al espacio de Oz. La cadena de bloques Oz está abierto a las personas que desean crear aplicaciones que abran las oportunidades de la cadena de bloques a las masas para un futuro mejor y más justo. El intercambio criptográfico FTX de Sam Bankman Fried se expandirá a Europa. El intercambio de criptomonedas FTX ofrecerá servicios en Europa después de obtener una licencia de Chipre, estableciendo una mayor expansión para uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. El FTX europeo permitirá a los clientes del espacio económico europeo y del Medio Oriente acceder a productos derivados, opciones y activos volátiles entre otros. InMutable alcanza una valoración de 2.5 mil millones de dólares. InMutable anunció hoy que ha recaudado una ronda de financiación de la Serie C con una valoración de 2.500 millones de dólares. La firma se une a una lista en constante expansión de nuevas empresas con un valor de al menos de 1.000 millones de dólares. InMutable es la empresa detrás de InMutableX, una plataforma de NFTs de la capa 2 que funciona sobre la cadena de bloques de Ethereum. Las transacciones de InMutableX son significativamente más baratas, rápidas y requieren mucha menos energía que las transacciones en la propia red de Ethereum. La razón desconocida por la que Cardano espera con ansias el 17 de marzo. Mission Catalyst es una iniciativa de campaña de mercadeo con fondos de innovación trimestrales para Cardano que se utiliza para ayudar con las tareas propuestas por los desarrolladores. La tesorería de Cardano probablemente separará 16 millones para el Fondo Número 8. Curiosamente, el Fondo Número 7 ha visto 269 tareas financiadas con 8 millones de dólares, y este trimestre puede ver el doble de la variedad de tareas que reciben financiación. Las propuestas que están llegando para el Fondo Número 8 tienen como fecha límite el 17 de marzo. Se anticipa que después de que las propuestas estén disponibles, el precio de Cardano haría movimientos espectaculares en las tablas de valores. Desde sus inicios, Mission Catalyst ha duplicado su financiación cada trimestre, lo que lo convierte en el fondo de innovación descentralizado más grande del mundo. CoinBiz bloquea 25,000 direcciones criptográficas rusas. El intercambio de criptomonedas CoinBiz dice que actualmente está bloqueando 25,000 direcciones de criptomonedas vinculadas a personas o entidades rusas. CoinBiz indicó que las 25,000 cuentas bloqueadas estaban relacionadas con personas o entidades rusas que creen que están involucradas en actividades ilícitas. No se especificó cuándo fueron bloqueadas exactamente o cuántas de las restricciones estaban relacionadas con las sanciones actuales. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.